En el fútbol toda seña significa algo, ya sea en un tiro de esquina, alguien pidiendo cambio Pero no te has preguntado que significan los escudos de tus equipos favoritos de Guatemala Si te lo preguntabas, muy bien por ti, porque el día de hoy te voy a enseñar el significado de los escudos guatemaltecos Algunos de ellos muy populares Vamos con el primer escudo, el cual es el de Huastatoya La joya arqueológica de cerámica maya procedente del siglo VII de la era precolombina Es uno de los símbolos patrios de este lugar, Huastatoya Es un lugar muy bonito y sobre todo esta joya arqueológica es algo muy importante para ellos Y por ende está en su escudo Otra cosa que tiene el escudo es un ave Esta representa a muchas de las aves que puedes encontrar cerca de los ríos que tiene Huastatoya Y los colores claramente son representativos Uno de la municipalidad y segundo de los colores del equipo de fútbol El segundo escudo es el de antigua GFC Está compuesta por tres franjas Dos de color verde y una franja de color blanco Las franjas de color verde representan el amplio ecosistema que posee esta región Que es significativo para todos sus pobladores La naturaleza de este territorio es única y admirable Y es donde se encuentra su comarca con diversos monumentos y lugares de biodiversidad La franja de color blanco simboliza a sus pobladores y tradiciones Este departamento posee una diversidad de cultura que ha sobrevivido por años Y las estrellas claro que significan los campeonatos que ha obtenido este gran equipo Vamos con un significado cortito que tiene un equipo de fútbol Este es el de San Arate Son los colores que siempre han representado al municipio en forma distintiva Y expresan la pureza y la paz Así como lo infinito del cielo del diafano de San Arate Vamos con el escudo de Cobán imperial La conquista fue pacífica e impulsada por Fray Bartolomé de las Casas Junto a otros dominicos Quienes en el año 1538 fundaron la ciudad de Cobán En un inicio esta región llevaba por nombre Tezulután Que se traduce como tierra de guerra Luego el nombre fue reemplazado por el de Verapaz Que significa verdadera paz Posteriormente el rey Carlos V Declaró a Cobán como ciudad imperial Debido a que se consideraba que estaba en una ubicación estratégica de la región Y a su creciente población Por eso es que tiene la corona el cuadro de Cobán imperial Porque es un equipo imperial Y la estrella que tiene hasta arriba significa su título Vamos con el escudo de Iztapa La franja de color blanco simboliza a sus pobladores Que desde la fundación del municipio han hecho todo lo posible Por mantenerlo en alto Asimismo representa las etnias indígenas que se encuentran en el departamento El rojo representa el cálido clima El relieve y las pintorescas costumbres Que tienen sus pobladores Como las actividades al aire libre Sus eventos para el disfrute de la naturaleza Y claro sus danzas tradicionales Y el pescado es un pez vela Que se encuentra en el puerto Y la pelota es por el equipo de fútbol Vamos con Santa Lucía Cochumaluapa El equipo es conocido popularmente como jaguares Debido a que su escudo incluye una escultura maya de nombre El gran jaguar Que fue encontrada en la ciudad en el siglo IX Se sabe que dicha escultura fue esculpida en el periodo clásico tardío De la cultura maya La escultura el gran jaguar también es utilizada en el escudo Y la bandera de la ciudad de Santa Lucía Cochumaluapa Vamos con Siquinala Este tiene su escudo porque en el municipio se encuentra la montaña El Níspero y los cerros el Campanario, el Peñón Y sobre todo por la montaña que aparece al fondo Al igual que es un municipio rico en tierras fértiles y aptas para la ganadería Vamos con el escudo deportivo Misco Acerca de la etimología del nombre hay aún disquepancias Ya que Fuentes y Guzmán sugieren que la provincia viene de Misco Cucul Que se traduciría como pueblo de lota pintada Mientras que Arreola lo dice como lugar cubierto de nubes Podemos ver que acá se incluye la cabecera El mapa del municipio de Misco Tenemos a San Domingo como el representativo de este municipio En la parte de atrás tenemos al Cero Alush Que es muy desnivelado, tiene partes por arriba y partes por abajo Y este sería el significado del escudo del deportivo Misco Que es el mismo de la municipalidad Vamos con el significado del escudo de comunicaciones El escudo de comunicaciones está conformado por varios elementos Que nos dan un mensaje que todos debemos conocer Tiene 5 volcanes que representan a 5 países de Centroamérica Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica El poste es una referencia al Ministerio de Comunicaciones, Correos y Telégrafos El club desde un principio fue patrocinado por el ministerio El coronel Carlos Andalas Aldoval es el ministro de ese tiempo Y fue uno de los principales impulsores del club El balón de fútbol antiguo es la representación del deporte Y de la tradición e historia de este club Los colores son representativos a la bandera nacional de Guatemala Tiene un mensaje claro Comunicaciones es de Guatemala Esta es la historia del escudo de comunicaciones Club grande que tiene un gran escudo con un gran significado Vamos con el escudo del club social y deportivo municipal El escudo se divide en dos partes La parte superior posee una representación del apóstol Santiago Bajo cuya advocación fue fundada la ciudad capital de Guatemala En la parte inferior puede verse tres volcanes Que representan el de agua, fuego y el de acatenango Que está en el centro de la erupción Entonces ese sería el significado Tenemos también las barras que representan los colores del equipo Y por supuesto tenemos un balón de fútbol Que representa la grandeza en el fútbol de este club El escudo de Xelajumere Camposeco Es para mí uno de los más bonitos escudos Que puede haber en la liga nacional de Guatemala Este escudo fue creado junto a la bandera de la ciudad De colores azul, blanco y rojo Para animar a las tropas defensoras del estado de los altos En este momento te enseñaré el significado de esos colores El azul representa sus aguas termales Ríos y lagunas tan típicos del departamento Además este color simboliza el clima lluvioso de Quetzaltenango La flanja de color rojo Representa la sangre derramada en las guerras Y claro no podía faltar el balón de fútbol Que tenemos atrás que representa Claro que sí El fútbol en su máximo esplendor De parte de Quetzaltenango Tenemos las lunas enfrente Tenemos las lunas arriba Que significan los campeonatos ganados Por cada campeonato ganado Una luna se suma en el escudo de Xelajumere Camposeco Y bueno amigos este fue el video del día de hoy Espero te haya gustado Si es así regálame un me gusta No olvides compartirlo con tus amigos Te invito a que me sigas en mis redes sociales Tanto como es Instagram, Facebook y Twitter Esto por el momento es todo por mi parte Mi nombre es Fabricio Guzmán del canal Fútbol Quetzal Nos vemos en la próxima con un nuevo video Gracias por los 35 mil suscriptores Y esperaremos ser muchos más en esta gran comunidad Gracias por ver el video ¡Gracias!